Gracias. Pues te lo vamos a enseñar porque resulta que está en Barcelona, le gusta mucho la ciudad, tiene muy buenos recuerdos de cuando estuvo en el Barça y cuenta que había venido unos días a pasar con la familia y de hecho incluso está buscando piso en el Barça, no, en el Barcelona. Gina y yo, mi mujer, tenemos lindos recuerdos de nuestra distancia aquí en Barcelona, del FC Barcelona, el equipo de baloncesto, pero sobre todo las amistades, los partidos contra el Real Madrid y ganando contra el Real Madrid la primera vez en el año 75 o 80 en la Copa del Rey, era muy buen tiempo. Y tenemos buenos recuerdos de la vida, de la comida, de la gente y por eso estamos buscando pisos aquí, pero un día queremos volver para vivir, por lo menos dos o tres meses al año. El primer año, el 1975, yo quería ir a la Universidad de Barcelona para empezar los estudios de medicina, pero me faltaba hablar el idioma, entonces practicaba mucho el español para esos seis o siete meses, entonces me fui a la universidad y la primera clase hablaba en catalán, y era en 1976 y no sabía ni una palabra y decía, oye, voy a jugar baloncesto para cinco años y luego puedo estudiar. Después de Barcelona, pues me lesionó el año 79 y jugué el año 1980, pero siempre tenía dolor de la espalda y cuando terminé este año, volví a los Estados Unidos para estudiar. Y entonces estudié medicina y luego dentista y ahora soy siojano de la cara y de boca y plástico de la cara en los Estados Unidos. ¡Uh! ¡Uh! Gracias.